Tiene la palabra la diputada Romina del Pla. Presidente, que sea nominal la votación. Diputado, ya fue votada, fue anticipado previo al inicio de la sesión que las votaciones que no fueran de ley iban a ser a mano alzada, salvo el protocolo, y ya fue votada por el Pleno del Cuerpo. Tiene la palabra la diputada del Pla. Mire, yo considero que se tiene que votar en forma nominal el proyecto que el diputado del Caño acaba de proponer y que hemos presentado en conjunto como uno de los temas fundamentales, porque recién ni siquiera se mencionó que era a mano alzada, ni una cosa ni la otra. Entonces nosotros solicitamos que se someta a votación en forma nominal este tema al culminar mi intervención. Miren, acá hay un tema que es fundamental. Es claro lo que recién decía el diputado del Caño, no ha habido la voluntad política de sesionar, porque ha habido la voluntad política de funcionar a puro decreto de necesidad y urgencia. Por supuesto, algunos tenían su justificación, pero el conjunto no. Y por eso es una hipocresía que escuchemos a los diputados de Junto por el Cambio, rasgándose las vestiduras. Si ellos dejaron pasar todos los DNU y dijeron que no había que sesionar. No es solo un problema del oficialismo. Acá unos y otros, el fantasma se asusta del espectro. Si cuando gobernaban también gobernaban a puro DNU, a superpoderes y facultades delegadas. Por favor, el oficialismo y la oposición de derecha tienen la misma orientación, que es la concentración de poderes. Y en ese sentido, todos se han quedado con las facultades delegadas y los superpoderes para poder hacer y deshacer, reasignar partidas. Todos los presupuestos en los últimos años han tenido el poder de reasignación de partidas, por supuesto, de acuerdo a los intereses y las necesidades patronales. Lo mismo ahora. Quiero recordar que los dos únicos diputados que votamos las leyes desde diciembre en adelante, por supuesto, antes también, contra la delegación de facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo, fuimos Nicolás del Cañullón, frente de izquierda. El resto no tiene ni autoridad para abrir la boca. Eso tiene que quedar claro. Y por eso nosotros venimos reclamando que haya sesión desde el principio, que busquemos los métodos, porque acá cada medida que se adoptó, que tenía algún nivel de protección a los trabajadores, se convirtió rápidamente en papel mojado. Por eso es fundamental votar este impuesto a las grandes fortunas, que es un impuesto que permite recadurar entre 15.000 y 20.000 millones de dólares. Aquí escuchamos a muchos agitando que había que ponerle impuestos a los ricos. ¿Y dónde está el proyecto? No está en ningún lado. El único proyecto que es el nuestro. Entonces, ¿por qué no se vota? Planteamos grabar a las fortunas personales mayores de 100 millones de pesos, grabar las ganancias bancarias, las ganancias extraordinarias de las empresas, porque allí muchos esconden sus ganancias personales, las grandes tenencias de tierra y las propiedades ociosas. ¿Para qué? Para asignarlos a la centralización del sistema de salud, para que realmente estén los insumos que hacen falta para que no sean los primeros que se enferman los médicos y las enfermeras. Acá dentro de un rato vamos a votar un proyecto, vamos a intervenir sobre eso. No hay presupuesto para reforzar la salud, y sí hay presupuesto para seguir pagando la deuda externa y sosteniendo todo tipo de negociados patronales. También queremos que ese impuesto, los recursos vayan a pagar 30.000 pesos de salario de cuarentena, porque con 10.000 pesos no vive nadie, desocupado menos y sin alimentos en los comedores populares mucho menos. No hay forma de sostener la cuarentena, por eso vemos los conflictos obreros creciendo, los trabajadores de FATE junto a su sindicato, el ZUNA, reclamando para que no les descuenten el salario. Una patronal que se la pasa recibiendo subsidios estatales y sin embargo quiere reducir el salario de sus trabajadores. Tenemos a las trabajadoras y trabajadoras de la NIRVA en la Matanza, a los mineros de Andacoyo, tenemos a los trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires teniendo que enfrentar que no quieren poner paritarias ni aumentos salarios en el resto del año y que querían pagarle los salarios en cuota. Los docentes de Chubut, dos meses que no cobran otra vez, otra vez sopa, entonces esto va íntegramente ligado a la necesidad de terminar con el pago de la deuda externa que es otro tema que se está negociando y que este Congreso debería discutir. Por eso refuerzo el pedido, solicitamos que se vote en forma nominal el apartamento de reglamento para tratar el impuesto a las grandes fortunas que hemos presentado junto a Nicolás del Caño y el bloque del Frente de Izquierda. Gracias, diputada.